El Sporting encadena 7 victorias en el Molinón y en las últimas 5 no ha encajado ni un solo gol. Ganar en el estadio de los asturianos será todo un desafío para el Rayo, aunque los vallecanos viven un momento dulce y disfrutan de la pólvora de Raúl de Tomás. El madrileño ha marcado 8 goles en sus últimos 5 partidos.